Yo tengo audaces para arrostrar el viento en la floresta Y cuando el rayo anuncia la desgracia, la frente suelo levantar en ella Al pálido terror mi alma no cede, nada en el mundo amedrentar me puede En una festividad en la filarmónica, el teniente gobernador de Bayamo, coronel Toribio Gómez Rojo, invitó a varios de nosotros a improvisar El desarrollo de actividades políticas, sociales y culturales por parte de un grupo importante De ilustrados bayameses provocaron la ira del teniente gobernador Toribio Gómez Este para humillar y sancionar de cierta manera a estos individuos Los invitó a una festividad en la sociedad, la filarmónica La filarmónica en este caso había sido ocupada por la jefatura del gobierno español en Bayamo Claro que recuerdo el incidente de las cuartetas El jefe español de la plaza quiso humillar a los cubanos Pero el tiro le salió por la culata Entre los invitados se encontraban intencionalmente Carlos Manuel de Céspedes Luca del Castillo y José Fornaris Por supuesto no degustaron ninguno de los alimentos que se ofrecieron en este convite Pero a la hora de los brindis el teniente gobernador invitó a ellos a brindar por supuesto por la corona española Este señor, típico militarote español, prepotente e increíble Creyéndose poeta empezó a improvisar, alabando a España También pidió a los tres vallameses que por demás eran excelentes poetas a que también improvisaran sus versos Por supuesto la respuesta de Carlos Manuel de Céspedes no se hizo esperar Carlos Manuel tomó la copa, la levantó en alto sin beber en ella y esterilizó una magnífica cuarteta Donde demostraba que los vallameses ya no tenían ningún punto de contacto con los conquistadores de Castilla Y que ya Cuba había alcanzado la estatura para gobernarse por sí misma Después otros jóvenes declamaron poesía patriótica No pudimos quedarnos callados y respondimos como cubanos criollos que somos El segundo a improvisar fue Luca del Castillo Quien en sus versos dijo cosas extraordinarias Como aquella de que prefería botar de sus venas la sangre que corría española Porque ya corría sangre cubana Cuando le tocó el turno a José Fornaris De acuerdo a las versiones existentes este un tanto soslayó las motivaciones del convite Y todo aquel auditorio empezó a aplaudir Aplaudir efusivamente No obstante muchos de los presentes pedían a grito que fueran inmediatamente presos Y sancionados por palabras ofensivas a la corona española Sin embargo el teniente gobernador Gómez Rojo lo dejó marcharse tranquilamente para sus casas Esto llenó de suspicacia a los tres bayameses Y efectivamente al día siguiente a las 4 de la mañana Llegaron varios soldados españoles a las casas respectivas de Céspedes Fornaris y Castillo Y los pusieron presos Lo llevaron directamente para la cárcel del Bayamo En la parte baja del ayuntamiento de esta ciudad El coronel Gómez Rojo Furioso por tamaño desafío Nos acusó a Céspedes A Fornaris A mi hermano y a mí Por improvisar versos ofensivos al gobierno Y nos mandó arrestados para Santiago de Cuba Recuerdo que cuando los conducían por la calle Mayor Mucha gente salía a su paso Los aplaudían Y le decían palabras de aliento Inmediatamente fueron puestos a disposición De varios lanceros del Rey Y enviados presos para Santiago de Cuba A disposición del gobernador de Oriente Esta autoridad Tan pronto conoció los motivos de la prisión Los mandó para el Castillo del Morro De Santiago de Cuba Nos encerraron en el Castillo del Morro Durante cinco días Hasta que por las gestiones De los abogados De estos tres ilustres bayameses Entre esos abogados estaba Francisco del Castillo Hermano de Luca y tío de Carlos Manuel Lograron que esta pena Fuera conmutada Por el destierro A la aldea de Palma Soriano Mala cosa para un gobierno Cuando tiene que responder a la poesía Con grilletes y cadenas Y de allí pasaron luego a San Luis Donde estuvieron alrededor de 40 días Fue una etapa A pesar de El peso que llevaban Los tres en el corazón Por haber sido bruscamente Y de manera arbitraria Apartados de sus lares natales Aquí en Bayamo Fue una estancia fructífera En el sentido de que tuvieron la posibilidad De dedicarse A desarrollar uno de los talentos Que compartían los tres En el caso de Fornaris Por supuesto En mucha mayor cuantía Que sus dos camaradas Y nos referimos A el amor por la literatura Y sobre todo la poesía Allí estuvimos 40 días Aprovechados por Carlos Manuel Para componer El soneto al cauto Y la oda Al pie del monte turquino En el caso de Carlos Manuel De Céspedes Podemos decir que En esos días Logró concretar Dos de los mayores éxitos En su carrera como poeta Y hay que decir Que llegó a tener mucho oficio Y a escribir medianamente bien Y precisamente Dos de las composiciones Más recordadas Y mejor acabadas Desde el punto de vista Técnico literario Y formal Que logró Carlos Manuel De Céspedes En su incursión literaria Fueron escritas En estos días Que extinguió En las localidades De Palmasoriano Y San Luis Tal parecía Que ante los insabores Del destino Y las arbitrariedades Del gobierno español La poesía Nos nacía bien adentro Brotando tan libre Como nuestras ideas Son dos composiciones Que rebosan De bellísimas imágenes Y un muy 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 Profundo lirismo Naces O cauto En empinadas lomas Bello desciende Por el valle ofana Saltas y bulles Juguetón losano Peinando lirios Y regando aromas Y en el caso Del soneto Tenemos allí Realmente Una representación Simbólica Cuando establece Una especie De comparación Entre el descursal De la corriente de agua De uno de los principales Ríos de Cuba Y el descursal De la vida De un individuo Desde su nacimiento Hasta su momento Habla turquino Y si violenta Bajo el cielo Purísimo de Cuba No te cubo La voz De la tormenta La tuya Aléter Resonando Suba Mansa Pasible Tierna Y armoniosa Como la brisa En la enramada Hombrosa En el caso De Al pie del monte Turquino Estamos hablando De probablemente Uno de los poemas Mejor logrados De Carlos Manuel De Céspedes Las imágenes Las metáforas Bellísimas Que utiliza Y sobre todo Las emociones Que logra trasladar Al lector Cuando Se ubica Imaginariamente En las faldas De la mayor elevación De Cuba Y canta Con un verbo Encendido Y extremadamente Lírico Y melodioso A las bellezas Naturales de Cuba Lo cual Dicho sea de paso Denota también El hacendrado patriotismo Que adornaba El pensamiento Y la lírica De Carlos Manuel De Céspedes Y que se transmutaron No solamente En estas dos Composiciones Que hacemos referencia Sino en otras muchas Que dejó escritas Para la posteridad Sino en otras muchas En esta tierra Por la gracia De alguien Flagelada En suplicio El abuso Y la miseria Vente fue de los muchos Bien de casta El batey De sordas noches De liturgias Y lamentos Se arrastró Cada mañana Igual Y con tantos Y por tantos Toman causa De los ríos En espera De un milagro Impar ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina